Yo trabajo y pienso en ti Vuelvo a casa y pienso en ti Al teléfono, sigo pensando en ti ¿Cómo estás? y pienso en ti ¿Dónde vamos? y pienso en ti Mi sonrisa no está triste Y pienso en ti No sé con quién estás ahora No sé ni lo que haces No sé siquiera lo que estás pensando Es demasiado grande esta ciudad Para vos como tú y yo Que nos esperan Mas se están buscando Buscando Es ya tarde Y pienso en ti Te acompaño Y pienso en ti Hoy no soy muy divertido Y pienso en ti Hoy me aburro y pienso en ti Cierro mis ojos y pienso en ti Ya no duermo y pienso en ti No sé siquiera lo que estás pensando Hala, la triste Hala, la triste Y yo pienso en ti Y pienso en ti Y pienso en ti Y pienso en ti ¿Cómo estás? Y pienso en ti ¿Dónde vamos? Y pienso en ti Mi sonrisa no está triste Y pienso en ti No sé con quién estás ahora No sé ni lo que haces Y pienso en ti Yo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti